Bueno, bueno, buena, ¿cómo les va? Aquí estamos con la parte número 2 de aprender a tejer un piluso o sombrero balde o bucket hat. Recuerden que, como dije en el video anterior, este piluso va a tener 3 partes, luego les voy a enseñar a hacer el piluso con granis, que va a tener 3 o 4 partes tal vez, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la primera parte, después del video anterior con las explicaciones que había dado al caso. Vamos a arrancar por el centro, por la tapa de la mollera, por decirlo así, por la tapa central de nuestro piluso. Vamos a arrancar con el anillo mágico y vamos a tejer en técnica espiral. Nada de subir vueltas, bajar vueltas, no, 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 vamos a tejer en técnica espiral para que no quede absolutamente ninguna marca. Para eso vamos a necesitar un marcador de puntos. ¿Cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar tejiendo con nuestro anillo mágico, como ya lo había explicado en un tutorial anterior. Y, como dije en el video, primero, en el primer video de este piluso, vamos a hacer 10 medio punto o 10 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Una vez que tenemos tejidos los 10 puntos bajo o medio punto, tiramos de nuestra piolita lo más fuerte posible para que nos quede bien unido en el centro. Y es aquí, luego de realizar este punto que inicia nuestra segunda vuelta, vamos a poner el marcador de puntos. Por lo tanto, como tejo en técnica espiral, no subo ninguna cadena, ¿ok? Sigo tejiendo como si la vuelta nunca terminara, que en definitiva esa es la técnica espiral. Entonces, uy, perdón. Entonces, tejo aquí. Cuando voy a tejer el segundo... Primera cuestión, en la segunda vuelta vamos a tejer... A ver si pongo la luz, me parece que se ve mejor, ¿no? Tal vez, puede ser. A ver... Está medio oscuro por eso. A ver, creo que ahí se ve mejor. En la segunda vuelta vamos a tejer en cada uno de nuestros puntos bajos, dos puntos bajos. O sea, en toda la vuelta arrancamos con 10 puntos bajos, en la segunda vuelta vamos a tener 20. O sea, en cada punto bajo tejo dos. Entonces, yo acá dije que en la primera, ¿sí? Ahí se ve bien clarito, este es nuestro primer medio punto y este es el segundo. Por lo tanto, vamos a poner en el primer medio punto el marcador. Una vez que llegamos al final de la segunda vuelta, en donde aumentamos, si tejimos, perdón, dos puntos por cada punto, por cada medio punto, vamos a toparnos con que tenemos nuestro marcador. Por favor, aquí ven la puntita porque yo fui escondiendo. Fíjense el video tutorial de cómo tejer en anillo mágico. Es uno de los primeros tutoriales que hice en este canal de YouTube para tener mejor referencia que la que hay en este video, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos a nuestro marcador de puntos, simplemente lo vamos a retirar y vamos a tejer los puntos, perdón, los pobres, y vamos a tejer el punto como corresponde. Una vez que lo tejimos, en este punto que acabamos de tejer, vamos a colocar el marcador de puntos. Y vamos a continuar tejiendo en la vuelta número 3 sin aumentar, sin ningún tipo de aumento, toda la vuelta hasta llegar al final. Recuerden que yo les dije en el video anterior que esta parte del sombrero, la parte inicial, tenía 13 vueltas en total y que no había, digamos, ninguna regla específica. Sí, yo puedo sugerir, obviamente, cuántos puntos aumentar en cada vuelta, en qué vuelta. Pero como nosotros estamos haciendo estas cosas fáciles para aprender a tejer, a mí me gustaría que ustedes creen su propio criterio para saber en dónde aumentar, dónde no, y cómo completar la medida de la tapa del sombrero. Tengamos también en cuenta que tenemos que medir la tapa del sombrero, porque yo dije 13 vueltas, pero 13 vueltas, por ejemplo, con la lana que yo siempre utilizo para tejer estos sombreros cuando son de invierno, porque ahora vamos a hacer los de verano, ¿sí? Entonces, 13 vueltas, pero 13 vueltas de acuerdo al grosor del hilado, no siempre son los mismos centímetros. Entonces, acá ya terminamos la vuelta número 3 sin ningún tipo de aumento. Entonces, ahora vamos a medir el sombrero anterior para saber cuánto es de lado a lado que debería medir nuestro sombrero, de acuerdo al material que nosotros estemos utilizando para trabajar. Recuerden que lo que ustedes ven acá no es una vuelta de medio punto, sino que es una vuelta de media vareta, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que al final de las 13 carreras en medio punto para terminar esta parte central, y vamos a terminar con una vuelta en media vareta para que le dé esa flexibilidad que tiene el sombrero para encajar, tratando de respetar la forma de nuestra cabeza. Entonces, vamos a tratar de medir de lado a lado antes de llegar a esa vuelta de media vareta. Entonces, vamos a sacar el centímetro, o la huincha, como dicen acá, y vamos a distinguir. Acá ya no es medio punto, acá es media vareta. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la medida de acá, acá. Entonces, la medida de acá, acá, son unos 16 centímetros, sí, 15 centímetros, son 15 centímetros, sí, 15 centímetros de lado a lado. Por lo tanto, nuestro sombrero, en mi caso, repito, son 13 vueltas en total, pero debe medir 15 centímetros por hora. Llevamos apenas 4 y medio, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, ¿y de qué manera continuamos? Vamos a continuar tejiendo, sacamos el marcador de punto, continuamos con la cuarta vuelta, una vez que hacemos el primer punto. O sea, esta es, como digamos, la metodología rutinaria cuando tejemos en espiral. Aquí marcamos el comienzo y el final de nuestra vuelta. Ahora vamos a realizar, acá tenemos 1, 2, 3, sí, cada, digamos, montañita sería una vuelta. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, vamos a comenzar, en realidad ya comencé la cuarta, y vamos a ver si es necesario algún aumento. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, generalmente cuando tenemos que realizar un aumento, o sea, que estamos tejiendo, sea creando un patrón o porque, como digo yo, ya tenemos criterio propio, que en realidad es lo que yo quiero que ustedes aprendan, a tener su criterio propio cuando ustedes tejen. Porque lo lindo de esto no es, es poder mirar una foto y poder copiar ese modelo sin necesidad de comprar un patrón. Mal dicho está que yo vendo también algunos patrones, pero no, mi fuerte no es vender, o sea, sí vendo, tengo patrones navideños, hay 4 o 5 patrones que están a la venta muy lindos, y los patrones para la revista canadiense, pero resulta ser que yo prefiero enseñarles a ustedes a tener criterio propio. Repito la frase porque me parece que va perfecto, que ustedes se den cuenta en dónde tienen que aumentar y en dónde no tienen que aumentar. Entonces, para así poder ver una foto y copiar ese modelo sin necesidad de estar buscando un patrón, ¿ok? Entonces, ustedes ven que en este caso yo voy tejiendo, desde que empecé la vuelta número 4 fui tejiendo mientras les hablaba, y ahora sucede algo que en la vuelta anterior no sucedía. Miren, voy a destejer este punto. Ustedes ven que yo, este punto, comparado, a ver si puedo acercar y hacer foco, espérenme, comparado, este punto, comparado al, ahí está, a este otro, está en forma horizontal, si se quiere, ¿sí? Uno puede ver y puede decir, es como si estuviera en forma horizontal al punto siguiente, ¿sí? No está inclinado, entonces aquí tejemos un punto sin aumento porque sigue siendo que está como pegadito al otro. Recuerden esto, forma horizontal. Pero, ¿qué sucede cuando yo voy a este otro punto? Ya no está en forma horizontal, se forma como si fuera una V corta entre el ángulo que supuestamente está, este medio punto y este otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está como muy distanciado uno de otro, y es aquí en donde yo ahora debo realizar un aumento. Cuando yo realizo el aumento, ahí veo que vuelve a quedar en forma horizontal, perdón, vertical, con respecto al punto al lado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, yo ahí ya hice un aumento. Voy a seguir tejiendo. Quiero que ustedes vean esta diferencia, ¿sí? Voy a seguir tejiendo hasta que yo, hasta que, yo digo algo que, bueno, puede parecer muy, pero no importa. El tejido habla. El tejido nos está contando cuándo va a necesitar un aumento. Y ya estamos muy próximo a eso. Entonces, fíjense, queda muy lejos uno de otro, ¿sí? Muy lejos. Y es más, el punto este está como inclinado, ¿sí? Se dan cuenta, el punto se va como inclinando para este lado de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a realizar otro. Se dan cuenta esto, ¿no? Esta forma que se chinga para un costado. Entonces, como que se cae el punto del dibujo. En este mismo punto vamos a realizar un aumento. Esa es la manera en la que ustedes se van a guiar, en la que van a aprender a leer el tejido. Por eso digo, el tejido nos habla. ¿Por qué? Porque de esta manera, yo quiero que lleguemos al final de esta vuelta. De esta manera, ustedes se van a dar cuenta que el tejido, ven, acá vuelve a suceder. Entonces, aumentamos, ¿sí? ¿Cuánto hice en total? Tres aumentos. No hice más, no requirió más. Y como ven, acá ya llegué al final de la vuelta, ¿sí? Porque este punto ya está marcado como el comienzo de la otra. Entonces, fíjense. Fíjense que mi tejido está completamente derecho. No se levanta, está plano, 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 ¿sí? Ven, bien planito. No tiene ninguna onda, no tiene ningún rulo y tampoco no está parado así. Cuando yo lo coloco, lo coloco y queda en su posición. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en cuenta para realizar los aumentos es que nuestro tejido no se tiene ni que ceñir, o sea, ni que hacer esto, ¿sí? Ni tampoco tiene que tener un vuelo en exceso. Si el tejido, cuando ustedes lo ponen arriba de una superficie plana, queda para arriba o queda como con muchas onditas, esa vuelta hay que destejerla y no hay que realizar aumentos o hay que realizar menos cantidad de aumentos. Vamos a medir para que ustedes tengan una idea de, en este hilado, cómo vamos llevando el tema de los centímetros. Recuerden, habíamos dicho 15 centímetros en el sombrero del modelo. Bueno, yo acá ya llevo 5 y medio. Así que aproximadamente cada vuelta, cada dos vueltas podría ser un centímetro, una cosa así. 5 y medio tengo que llegar hasta 15 centímetros o, en mi caso, con mi hilado y con el número de crochet que yo estoy utilizando, que les recuerdo que es el número 6 de crochet, en el hilado que estoy utilizando son 13 vueltas. Vamos a realizar los aumentos a nuestro criterio y una vez que terminamos las 13 vueltas, en medio punto vamos a realizar la vuelta en media vareta y en el próximo video nos vamos a volver a encontrar para realizar la otra parte de nuestro sombrero, que sería la parte del alto de nuestra frente. ¿Sí? Entonces, quien se anima a continuación, lo continúa, quien no, me espera hasta el próximo tutorial y vamos a realizar esta parte. Entonces, recuerden que cuando terminan las 13 vueltas o los 15 centímetros de la medida que correspondería estándar para adultos, ¿ok? Estamos hablando para adultos, no para niños, estamos hablando para adultos. Una vez que terminan con los 15 centímetros o las 13 vueltas de medio punto, van a realizar la vuelta en punto vareta y ahí me esperan hasta el próximo tutorial, que va a ser en muy poquitos días. Hasta luego y espero que lo hayan disfrutado y espero que lo pongan en práctica. Recuerden que cuando termina este modelo de sombrero, vamos a hacer el modelo con granis. ¡Hasta la próxima!